¡Por fin ha llegado el carnaval! Voy a crear un grupo con la gente de clase para esta noche. Un momento, ¿quién ha metido a este en el grupo? No vale la pena perder el tiempo con este elemento. Vámonos todos. En carnaval, no pierdas ni un segundo con las drogas.